No me pregunten quién soy ni si me habían conocido. Los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en los que andaban buscando. Y otros que siguen peleando harán crecer nuevas rosas. Y en el nombre de esas cosas, todos me estarán nombrando. No me pregunten mi edad, tengo los años de todos. Yo escogí entre muchos modos ser más joven que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Naces en cada fusilado y aunque el cuerpo se te muera, tendrás la edad verdadera del niño que has liberado. No me preguntes mi cara que fue mi cara de guerra. Mientras hubiese en la tierra necesidad de que odiara. En los tiempos que hoy aclaran me vio reír poca gente. Pero mi risa ignorada la hallará en la alborada del día en ese presente. Mi tumba va a ir empujando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos peleando. Mi voz la que está llamando. Mi cuerpo el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque quien cayó peleando vive en cada compañero.